Un talento demostrado, un estilo definido, una nueva voz incrustándose a la historia del jaripeo Que bonitos son los jaripeos de mi San Luis Potosí Tierra de grandes jinetes, los mejores del país Para jinetes valientes solamente mi San Luis Corriendo el 2006, un joven y una voz fresca Sus armas, carisma, sencillez y talento deciden lanzarse al ambiente de la locución Un personaje que a pesar de las adversidades, incursiona poco a poco a la vida de los jaripeos Un inicio que apenas si denotaba lo que sería el día de mañana De cara a un futuro incierto que más tarde daría sus primeros frutos Sus primeros frutos Ya que al poco tiempo de su lanzamiento, ingresa con todo Pisando fuerte Es así como inicia su propia proyección Hacia un público, hacia una afición Que reconoce y que admira su talento y estilo Con el que se sigue abriendo camino Brillando con luz propia ha podido expandirse por diversos lugares Todo está listo para iniciar Adrenalina del jaripeo Damas y caballeros Público aficionado a los jaripeos Ya está aquí la voz gemela de los jaripeos Sí señor El popular indomable Indomable de San Luis Potosí Un talento demostrado Un estilo definido Una nueva voz Incrustándose a la historia del cariño En los primos Música Música En el 2006 Un joven y una voz fresca Sus armas Carisma Sencillez y talento Deciden lanzarse al ambiente de la locución Un personaje que a pesar de las adversidades Incursiona poco a poco a la vida de los jaripeos Un inicio que apenas se denotaba lo que sería el día de mañana Música Público aficionado a los jaripeos Ya está aquí la voz gemela de los jaripeos Sí señor El popular indomable Indomable de San Luis Potosí Música 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 DJ Ramoncito DJ Savage